La realidad es que la mayor parte de cremas y cosméticos que se venden para la piel son una estafa y no se ha demostrado en estudios clínicos que sean eficaces en absoluto para mejorar el estado de nuestra piel. Y el retinol es uno de los productos más populares en los productos cosméticos y de belleza. Y en este vídeo vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre el retinol. Veremos si es interesante para mejorar la calidad de la piel, disminuir las arrugas y los signos del envejecimiento, aumentar la producción de colágeno y también mejorar la calidad de nuestro pelo o si por el contrario es otra estafa. El retinol es una forma de vitamina A que se encuentra en muchos productos cosméticos, sobre todo en las cremas antiarrugas. Como digo, es conocido por sus propiedades anti-envejecimiento y su capacidad para mejorar la apariencia de la piel. Supuestamente el retinol ayuda a reducir las arrugas y las líneas de expresión, mejora la textura de la piel y también reduce la aparición de manchas oscuras. Además, en teoría ayuda a aumentar la producción de colágeno, lo que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, pero que dice la ciencia al respecto de las propiedades del retinol. Empecemos viendo lo que dice una revisión publicada en 2006. El envejecimiento de la piel es un proceso biológico complejo que consta de dos tipos, mientras que el envejecimiento intrínseco o cronológico es un proceso inevitable. El fotoenvejecimiento implica el envejecimiento prematuro de la piel que se produce debido a la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta. El envejecimiento cronológico y el fotoenvejecimiento tienen manifestaciones clínicamente diferenciables. Se han analizado diferentes retinoides naturales y sintéticos para el tratamiento del envejecimiento y muchos de ellos han mostrado mejoría histológica y clínica, pero la mayoría de los estudios se han realizado en pacientes que presentan piel fotoenvejecida. Entre los retinoides, la tretinoína es posiblemente el más potente y ciertamente el retinoide más ampliamente investigado para la terapia del fotoenvejecimiento. Y aunque es cierto que los retinoides parecen ser efectivos en el tratamiento del envejecimiento de la piel, las reacciones irritantes como quemazón, descamación o dermatitis asociadas con la terapia con retinoides limitan su aceptación por los pacientes. Y este problema es más prominente con tretinoína y tazaroteno, mientras que otros retinoides, principalmente representados por retinaldehido y retinol, son considerablemente menos irritantes. Y con el fin de minimizar estos efectos secundarios, se han desarrollado varios sistemas para transportar los fármacos a través de la piel. Y en particular, las nanopartículas han demostrado un buen potencial para mejorar la estabilidad, la tolerabilidad y la eficacia de los retinoides como tretinoína y retinol. Los autores de esta revisión publicada en 2006 concluyen que se necesitan más estudios de rigor que analicen la eficacia, la seguridad y además determinen los sistemas de transporte óptimos para estos fármacos. Por otro lado, un estudio autorizado controlado por placebo publicado en 2007, analizó la eficacia de una formulación con retinol al 0,4% en 36 pacientes con una edad media de 87 años durante un periodo de 24 semanas. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia del retinol tópico en la mejora de los signos clínicos de la piel envejecida naturalmente. En este estudio, los pacientes aplicaron la formulación de retinol o la formulación vehículo o placebo en el brazo izquierdo y el derecho hasta 3 veces por semana durante 24 semanas. Después de las 24 semanas, hubo diferencias significativas entre la piel tratada con retinol y la piel tratada con el vehículo o placebo en cuanto a los cambios en las puntuaciones de arrugas finas. Además, el tratamiento con retinol aumentó significativamente la expresión de glicosa minoglicanos y la inmunotuición de procolágeno en comparación con el vehículo o placebo. Los autores de este estudio concluyeron que el retinol tópico mejora las arrugas finas asociadas con el envejecimiento natural. Según los autores de este estudio, lo más probable es que la inducción significativa de glicosa minoglicanos y el aumento en la producción de colágeno sean los responsables en el suavizamiento de las arrugas. Por otro lado, un estudio publicado en 2015 analizó la eficacia del retinol comparado con el ácido retinóico en la piel humana. Y en este estudio se comparó el ácido retinóico al 3,1% contra el retinol al 3,1%. Y como comentaban los autores del estudio, en ese momento se creía que el ácido retinóico era más efectivo que el retinol, no obstante no existían suficientes estudios al respecto en ese momento y por eso se decidieron hacer este estudio. Y tras 4 semanas de tratamiento con ácido retinóico y retinol, se aumentó el grosor epidérmico y los genes regulados al alza para el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 3, con los correspondientes aumentos en la expresión de las proteínas procolágeno 1 y procolágeno 3. El análisis de imágenes faciales mostró una reducción significativa de las arrugas faciales después de 12 semanas de aplicación de retinol. Los resultados de este estudio demuestran que la aplicación tópica de retinol afecta significativamente a las propiedades celulares y moleculares de la epidermis y la dermis, como lo demuestran la biopsia de piel y los análisis de imágenes no invasivos. Aunque la magnitud tiende a ser menor, el retinol induce cambios similares en la histología de la piel y la expresión de genes y proteínas en comparación con la aplicación de ácido retinoico. Estos resultados fueron confirmados por el significativo efecto antienvejecimiento facial observado en el estudio clínico de la eficacia del retinol. Como ves, el retinol tiene una eficacia ligeramente inferior al ácido retinoico, pero induce cambios similares en cuanto a la composición y la estructura de la piel y su aplicación produce un efecto antienvejecimiento facial significativo. Pero, por desgracia, no es oro todo lo que reluce. Una revisión sistemática publicada hace poco, en 2021, analizó la eficacia de productos cosméticos de vitamina A de venta libre para el envejecimiento facial. En esta revisión se analizaron 9 ensayos clínicos autorizados controlados por placebo, de los cuales 4 de ellos no mostraron una diferencia significativa entre la solución vehículo o placebo y el producto de retinol. Y los 5 estudios restantes mostraron mejoras leves en las arrugas finas de la piel del rostro con el producto de retinol en comparación con el placebo. No obstante, los autores de esta revisión demostraron que estos 5 ensayos clínicos tenían fallas metodológicas importantes que ponían en duda que cuestionaban los resultados de estos estudios. Y los autores de esta revisión concluyen que al menos que surja un estudio al autorizado controlado de rigor que analiza la eficacia del retinol en la piel fotoenvejecida, a día de hoy no tenemos suficiente evidencia para afirmar que el retinol es efectivo mejorando la calidad de la piel o suavizando las arrugas del rostro. Tienes que saber que los medicamentos de vitamina A conocidos como retinoides son los tratamientos anti-envejecimiento más usados y estudiados del mundo y pueden ayudar a reducir las arrugas finas y las líneas de expresión. La tretinoína fue el primer retinoide y fue utilizado en la década de 1970 para tratar el acné. Pero los investigadores descubrieron más tarde que también atenúa las manchas de keratosis actínica, iguala la pigmentación y acelera la renovación de las células superficiales de la piel. Los retinoides reducen las arrugas finas y las líneas de expresión al aumentar la producción de colágeno. También estimulan la producción de nuevos pasos sanguíneos en la piel, lo que mejora el color de la piel. Además pueden ayudar con la desaparición de manchas relacionadas con la edad y visualizar las áreas ásperas de la piel. Sin embargo tienes que saber que se requieren 3 a 6 meses con el tratamiento para ver los primeros resultados y además los resultados óptimos se obtienen de 6 a 11 meses. Además tienes que saber que al empezar a utilizar retinoides tienes que utilizarlos una vez cada 2 días más o menos y puedas aumentar la aplicación gradualmente hasta utilizarlos una vez al día. Además tienes que tener en cuenta que al utilizar retinoides tienes que utilizar un protector solar puesto que aumentará tu sensibilidad a la luz solar. Y por otro lado nunca deberás usar retinoides si estás buscando quedarte embarazada, estás embarazada o estás en periodo de lactancia. Evidentemente los retinoides que requieren recetas son los más potentes como la tetinoína, el tazaroteno y el adapaleno. No obstante el adapaleno también está disponible en una formación sin receta al 0,1% comparado con la formación con receta al 0,3% que evidentemente es mucho más potente. Por otro lado los retinoides de venta libre como el retinol no son tan potentes y no son tan efectivos suavizando las arrugas finas y las líneas de expresión pero también pueden ser efectivos ayudando a reducir el fotoenvejecimiento. Además tienes que saber que la tetinoína se puede combinar con ácidos alfa y droxi para aumentar la eficacia de la tetinoína en el suavizado de las arrugas finas y el aumento en la producción de colágeno. Las capacidades antiinflamatorias del retinol han hecho que la comunidad científica crea que este compuesto pueda servir para el tratamiento de la pérdida de pelo. Además se cree que el retinol regula el crecimiento del folículo capilar a través de la manipulación biológica del sistema inmunológico. En resumidas cuentas el retinol puede mejorar la condición de la piel del cuero cabelludo y promueve el crecimiento del cabello en términos de la creatinitación de la piel y el cabello. Además diferentes estudios sugieren que el ácido retinoico, el metabolismo activo de la vitamina A juega un papel importante en el crecimiento, el mantenimiento y la diferenciación de los folículos capilares. Si eres seguidor del canal sabrás que en 2019 se publicó un estudio que demostró que la tetinoína puede influir en la expresión de la sulfotransferasa folicular y de esta forma mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Por lo que no sería descabellado pensar que el retinol pudiera tener un efecto similar a la tetinoína sobre la sulfotransferasa folicular, aunque evidentemente este efecto sería algo menor. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Al empezar a usar retinol lo recomendable es empezar utilizando una pequeña cantidad e ir aumentando gradualmente la frecuencia de uso. Además es importante utilizar un protector solar diariamente puesto que el uso de retinol puede aumentar de forma significativa la sensibilidad a la luz solar. Al empezar a usar retinol deberemos empezar utilizando una concentración baja y ver cómo responde nuestra piel. Si vemos que lo toleramos bien podemos aumentar la dosis, la frecuencia de uso o la concentración del producto. Y recuerda, con los retinoides no siempre más es mejor puesto que este tipo de compuestos pueden causar problemas en la piel como irritación, descamación y dermatitis. En el mercado de venta libre podemos encontrar una gran variedad de productos con retinol desde cremas de noche hasta serum y es importante utilizar un producto con retinol que tenga la concentración adecuada para nosotros y que se adapte a nuestro tipo de piel. Y en concreto hay dos opciones que considero interesantes para aquellas personas que quieran empezar a utilizar productos con retinol. La primera de todas es el serum de Paula's Choice que tengo aquí mismo que tiene una concentración al 0,1% de retinol. La segunda opción sería la solución de Ordinary que contiene una concentración al 0,2% de retinol y que no contiene agua. Evidentemente esta segunda opción es más potente sobre todo para aquellas personas que tengan la piel seca lo recomendable sería empezar utilizando el serum al 0,1%. Y si quieres probar alguno de estos dos productos te dejaré los links en la descripción. Pasemos ahora a ver los problemas que tienen la mayor parte de productos con retinol y la mayor parte de cosméticos de venta libre. El primero de todos es que a veces los ingredientes que parecen ser los mismos en diferentes productos no lo son. Además muchas veces no se detalla la formulación del producto y la cantidad exacta utilizada de cada ingrediente. Por otro lado la falta de regulación en los productos cosméticos hace que no sepamos cuál es la calidad de cada ingrediente y cuán estable es la formulación del producto. Y la mayor parte de casos no sabemos cuán efectivo es el producto penetrando la piel y es que puede llegar a ser muy complejo crear un producto que sea efectivo penetrando la piel. Y lo más importante es que falta evidencia, falta evidencia de rigor. Sobre todo falta un estudio autorizado o controlado por placebo que analice a una población lo suficientemente grande durante un periodo de tiempo lo suficientemente importante que confirme la eficacia del retinol contra el fotoenvejecimiento. Idealmente en este estudio se utilizarían dos cremas en cada paciente. En la mitad de la cara de cada paciente se utilizaría la crema vehículo o placebo y en la otra mitad la crema con retinol. Y evidentemente cuando digo crema me refiero a crema, serum, solución tópica, cualquier producto de retinol. Este estudio tendría que durar unas 4 a 6 semanas y cada semana los pacientes tendrían que realizar fotos en un estudio con las mismas condiciones de luz en la misma posición. Idealmente tendría que haber dos supervisores evaluando las fotografías y en caso de que hubiera alguna discrepancia tendría que haber un tercer supervisor que evaluase estas fotografías y la nota de este último sería la que se tuviera en cuenta. Y una vez hecho esto se podrían analizar los datos del estudio, utilizar los análisis estadísticos pertinentes para evaluar la eficacia del retinol comparado con el placebo. Y evidentemente esto que acabo de decir se puede aplicar a la mayor parte de cosméticos de venta libre en el mercado. Como ves los productos con retinol podrían ser efectivos reduciendo las arrugas y otros signos del envejecimiento. En concreto el retinol podría ser efectivo reduciendo los signos del fotoenvejecimiento y como he dicho se necesitan más estudios que avalen la eficacia de este tipo de productos. Por otro lado como hemos visto el retinol podría aumentar la producción de colágeno. En cuanto al pelo el retinol podría mejorar la calidad de la piel del cuero cabelludo y promover el crecimiento del cabello en términos de la granitización de la piel y el cabello. Y es importante que recuerdes que si vas a utilizar retinol o cualquier otro tipo de retinoide utilices un protector solar de forma diaria puesto que el uso de retinoides puede aumentar de forma significativa la sensibilidad de tu piel a la luz solar. Si en tu caso no notas efectos positivos con el uso de retinol es posible que necesites utilizar retinoides más potentes para los cuales normalmente se necesita receta médica como el ácido retinoico, la tretinoína, el tazaroteno y el adapalén. Tienes que tener en cuenta que estos retinoides son más agresivos para la piel pero también es cierto que estos retinoides son los que han demostrado ser más efectivos en estudios de rigor. Y es que el retinol es una versión alcohólica menos potente que otros retinoides que se venden con receta pero es más popular puesto que se vende de forma libre en el mercado y tiene menos efectos secundarios. Y evidentemente si estás embarazada, estás buscando quedarte embarazada o estás en periodo de lactancia no debes utilizar ningún tipo de retinoide. Y respondiendo a la pregunta que nos hemos hecho al principio del vídeo no, los productos con retinol no son una estafa como la mayor parte de productos cosméticos que se venden de forma libre en el mercado. No obstante si en tu caso has utilizado retinol y no has notado efectos positivos es posible que necesites utilizar retinoides más potentes para los cuales necesitarás receta médica. Y al hilo de este tema, si quieres saber si el uso de suplementos de colágeno oral puede aumentar la producción natural de colágeno de tu propio cuerpo tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.